Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo canal... ¡Eh! ¡Eh! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de unas moscas que me mandó gratis los amigos de Atlas Moscas o Moscas Atlas. Ellos son de Requinua, al sur como 9 kilómetros de Rancagua. Hacen entregas presenciales en Rancagua y en Requinua. Es un tipo que lleva tanto o más de 11 años y empezó a vender hace poco. Bueno, vamos abriendo acá los paquetes y les voy contando. Estén atentos porque va a haber un concurso. Voy a sortear la mayoría de las moscas que me llegaron. Como les decía, son un regalo. Y así como lo he hecho con otros atadores en donde nos han mandado trucos o consejos o atadores me han mandado moscas para que las conozca porque es importante que ustedes tengan la opción de conocer distintos atadores para que así puedan gastar su dinero en moscas que fueron probadas acá o conozcan distintas alternativas. Hay muchos atadores que de repente están sobrepasados con ventas. Cada uno tiene su favorito, obviamente, pero estoy dando un espacio en el canal para todos los que quieran, obviamente, aparecer acá. Voy a dejar un link acá, un listado de todas las cosas que he hecho con distintos atadores y que han apoyado al canal como César González, FJFlyce, los amigos de EduFlyce, etc. Voy a dejarlos a todos aquí en la descripción del video. Si se me olvidó mencionar a alguien, les pido la excusa. Fly is good. Bueno, incluso un emprendedor que tiene un sitio web donde vende moscas comerciales. Bueno, así viene. Para los que se están preguntando, este cuchillo es un Osborne hecho por Benchmade, un clásico que está ya hecho en... Bueno, ven el video porque está el video en el canal. Vamos a ver qué nos mandó. Vamos a seguirles comentando mientras hablo. Los anzuelos que usan los amigos de Moscas Atlas para el caso de las streamers son Daichi y para el caso de las... El resto de las moscas sin revado son de Eufein los anzuelos. Ya, ahí están todas las mosquitas que nos mandaron. Mencionar también que, como ya les dije, bueno, tenían 11 años de experiencia. Los materiales que él utiliza, por lo general, son Hairline. No sé si lo había mencionado, me parece que no. Y, bueno, los que despachan, obviamente, a todo Chile. Y las bolas de los perdigones son de Tomsteno. A ver si es que esto enfoca para mostrarle un perdigón. Ahí está. Eso es un ejemplo de los perdigones que usan. Esto es una Formulator. Vamos dejando. Acá hay otro perdigón. Mencionarles que, o creo que ya lo dije, despacha a todo Chile. Una Fat Albert. Una Ninfa. Otra Ninfa. Esta es una imitación de una Cádiz. Un color verde Cádiz. Están bastante buenas las moscas. Como pueden ver, hay harta variedad. Bueno, y el tema está en que cuando me ofreció mandarme estas moscas, que le pregunté si es que le molestaba que las rifara. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un zoom. Muy bien. Y comentarles que, primero, bueno, darles las gracias a todos. Porque si no fuera por ustedes, estas cosas no serían posibles. Y, por lo tanto, obviamente, voy a hacer un sorteo. Y, segundo, a los amigos de Atlas Moscas por conferir en este canal y mandar sus moscas. El amigo menciona, porque yo estos anzuelos nunca los voy a escuchar. Los Eufein. Son anzuelos que él mismo prueba. No son anzuelos que, en el fondo, él usa para atar y venderse a otras personas. Y cuando ata moscas personales, usa a otros, ¿no? Son los que él mismo usa. Y menciona, o me mencionó cuando estuvimos conversando, que él nunca ha tenido una falla. Y si lo vemos adecuadamente, el modelo está bastante interesante. Porque tiene... A ver si enfoca... Enfoca... Bueno, no está enfocando, pero el gap está bastante interesante. Porque es bastante amplio, en el caso de los perdigones. Y eso hace que sea mucho más fácil pinchar las truchas. Especialmente en anzuelos chicos o pequeños. Lo otro, que no he mencionado, y que puede dar un toque diferenciador, a diferencia de otros atadores que no me lo han mencionado. No estoy diciendo que lo hagan o no. Pero en el caso de otras moscas, lo sé porque lo conversamos. Es que, en todo el proceso del atado, él va asegurando las distintas fases de la creación de la mosca con cianocrilato. Eso, en palabras sencillas, que va colocando pegamento en las distintas fases. Y eso hace que sean más duraderas. Entorpece un poco el proceso del atado, de acuerdo a lo que yo creo. Pero yo no vato para vender. Pero de todas formas, al hacer las moscas más duraderas, te permiten más piques por mosca. Y por lo tanto te duran más las moscas, en el caso de que sean bastante picadoras. Porque si te quedan en un árbol, que tengan cianocrilato o no, da lo mismo. Pero sí es importante cuando una mosca es picadora, para que no se desarme. Y cuando uno está aprendiendo a lanzar, también es importante que sea bien armado. Porque cuando uno lanza, lanza tan mal, que chicotea las moscas contra las piedras. Cuando uno se da cuenta y se rompen los anzuelos. O se empiezan a desarmar. Y cuando están creadas así, es un, yo creo, algo diferenciador. Comentarles que no me están pagando por hacer este video. Solamente que las moscas fueron gratis. Y en este caso vamos a sortear toda a los suscriptores del canal. Para poder participar en este concurso, tenéis que decir, quiero participar. Al igual que el concurso del mescoles de la semana pasada, donde mostré las moscas de FJ Flies. También tienen que darle like a este video. Pueden poner cualquier cosa, pero tenéis que decir, quiero participar. Y estar siguiendo al amigo Atlas Moscas o Moscas Atlas. Voy a dejar aquí el link en la descripción del video a su página de YouTube y de Instagram. Para que lo sigan y tienes que seguir al amigo de Atlas Moscas. Entonces, así de fácil se pueden ganar. El despacho corre por mi parte a cualquier parte de Chile. Y lamentablemente, para los amigos extranjeros, con este tema del COVID se me hace muy dificultoso poder despachar a otra parte del mundo. Esperemos que el próximo año, en la temporada 2021, pueda ser extensiva. Esto para todos, uno. Y dos, el amigo de Mendoza, no crea que me he olvidado de él. Tengo un premio pendiente que enviarle. No se me ha olvidado. Apenas pueda. Y COVID lo permita. Voy a hacerle llegar su premio. Antes de terminar, quiero pasar un reclame. Estoy vendiendo calcomonías para soportar el canal y lograr que, por ejemplo, los despachos de las moscas, de los concursos, sean gratis. Gratis, entre comillas. Porque con la ayuda de ustedes, al comprarme estas calcomonías, puedo hacer ese esfuerzo. Por otro lado, comentarles que esta temporada estoy haciendo guiadas de pesca en la zona de Puerto Varas. En ríos baleables, por lo tanto, no es en bote. Por 50.000 pesos incluyo un snack a la hora de almuerzo. Es todo el día, máximo dos personas. Si eres estudiante, el costo es de 30.000 pesos. Pero tienes que enviarme un certificado de alumno regular. Y para agendar pueden meterse, voy a dejar por aquí un link, también en la descripción del video, a www.simonuca.cl En donde pueden conocer más de mi experiencia como guía, las cosas que he hecho, las cosas que se pesca, los valores. Y hay una agenda donde pueden hacer las reservas. Ahora sí, no se olviden de participar en el concurso. Un like a este video, un quiero participar y una suscripción a los amigos de Atlas Moscas. Y el lunes en el en vivo vamos a estar sorteando este concurso. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!